Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y permítanme presentar a nuestros dos nuevos invitados Con nosotros está don Carlos Paz, buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches, un placer como siempre estar con vosotros Encantado y también se incorpora a nuestra tertulia el señor Gómez y no Tomás, sino Gavis Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Fenomenal, aquí en casa, como siempre Oye, su frismo se ha puesto duro con Sánchez Se ha puesto muy duro con Sánchez, he escuchado darle cera A ver, es normal, tiene para darle cera Otra cosa es que Sánchez le haga caso, que no le va a hacer caso a ninguno Le voy a hacer una pregunta muy mala Con mala intención ¿Usted cree que tanto las derechas como en general Dicen no vamos a hacer oposición Y vamos a dejar a las viejas glorias del PSOE Lanzar primero el mensaje y la oposición a Sánchez? Desde luego eso parece Al menos eso parece No sé si lo han hecho aposta o no Pero que han salido en banda las viejas guardias del PSOE Desde Guerra, Felipe, Tomás Gómez Y alguno más que me queda por ahí en el tintero a dar caña Que parece que le están haciendo el juego Al Partido Popular y a la derecha Pero vamos A ver Lo que dicen realmente es algo muy razonable Incluso Guerra ha llegado a decir Que ha terminado con su generación esta situación Nosotros ya somos En fin, poco menos que Fórmulas del pasado Pero realmente lo que dicen es algo muy correcto Sobre todo lo que dice Felipe González Que logramos aquí la semana pasada Que yo decía Yo no coincidía nunca con Felipe González Pero desde luego lo que dijo el otro día Me parece lo más sensato Pues amigos vamos a continuar Porque miren lo que dice la siguiente noticia Dice La amnistía tiene encaje constitucional Su mala polla a la amnistía Pero rebaja la opción De que sea antes de la investidura Los plazos de Junts son muy cortos Vamos a ver el siguiente vídeo Trabajos de nuestro grupo de expertos Que tenemos en marcha continúan Desde dos convencimientos Que hemos dicho de forma muy clara La primera es que políticamente Creemos que ha llegado el momento De sacar adelante esta ley de amnistía Y segundo Que nosotros creemos Que esa ley de amnistía Tiene perfectamente encaje constitucional Y en eso están trabajando Nuestros juristas Tiene encaje constitucional Lo hemos dicho muchas veces Porque la amnistía No está prohibida en la constitución Lo están los indultos generales Que es una figura jurídica distinta Porque tenemos una ley en vigor La ley de enjuiciamiento criminal Que tiene un artículo Referido a la amnistía Que jamás ha sido recurrido al TC Porque el propio TC Se ha manifestado sobre la amnistía En los años 80 Por lo tanto estamos seguros Que tiene encaje constitucional Y en eso están trabajando Nuestros expertos Porque sabemos de la complejidad Técnica jurídica De una ley de este estilo Y por lo tanto En eso están trabajando Aún no tenemos los detalles De la ley Pero cuando los De nuestra propuesta Pero cuando los tengamos Los daremos a conocer Y también como hemos dicho Muchas ocasiones Estamos convencidos Que debería ser asumible Esta propuesta Increíble Increíble Amigos Que estemos hasta el 19 de julio Pagando impuestos Para que venga este sacamantecas Y diga Que claro La ley de amnistía cabe O sea Que conocimientos jurídicos Tiene este tipo Es increíble Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Don Fernando Vizcaín Escasas Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Cómo estamos? Francamente viendo Oyendo estas Estulticias Que dicen Gente Muy informada Usted que es letrado Supongo que se le ha puesto Los pelos de punta Bueno Yo la verdad Que cada vez que escucho A estos señores Que están La diferencia De ellos Y un señor Que se llama Adolfo Hitler Con su derecho de autor No hay ninguna diferencia Porque estos Lo que están aplicando Es un derecho de autor Y además Están diciendo La ley soy yo Y si hoy me conviene Aplico esta ley Si no mañana Aplico esta otra Esto como se come En un estado de derecho Como el español No, no No se debería de comer O sea Yo creo que ya Se ha discutido mucho Las personas Con criterio Y buenos juristas Ya han Aclarado Que Es cierto Que la ley de amnistía No se contempla En la constitución Es cierto Que los padres De la constitución Quisieron No constitucionalizar En esa frase Que se utiliza En las sesiones Del congreso La cuestión De la amnistía Pero también Es verdad Que parece Que si el indulto General se prohíbe Que es Digamos El beneficio menor Un beneficio mayor Como es una amnistía También debería Estar prohibido Lo dicen Los constitucionalistas Aparte de otros Argumentos Tan sencillos Como que hacer Una ley de amnistía Metida a calzador Para los señores Catalanes Pues evidentemente Iría contra Entre otras cosas El derecho De igualdad De todos los españoles Porque evidentemente No tienen por qué Tener un tratamiento especial Bueno Si tienen por qué Tener un tratamiento especial Porque están comprando Sus votos Pero evidentemente Eso es inconstitucional Y yo creo que Todos los juristas Sensatos Lo han dicho Otra cosa es Que No se trate De un tema jurídico Y que desgraciadamente No se contemple Esto como una cuestión De debate jurídico Constitucional Si no Se va a hacer Hay la voluntad política De hacerla Efectivamente No es ni siquiera Adolf Hitler Esto es una Dictadura banalera Porque realmente Somos Bastante más Torpes En cómo Disimulamos las cosas Hitler no disimulaba Estos señores Intentan disimular Intentan justificar Otro día Dieron ustedes Toda la La reta y la De declaraciones Del señor Sánchez Diciendo que no iba a haber Amnistía Ni iba a haber Independencia Ni iba a haber Autodeterminación Pues ahora Parece ser que sí Que este señor Gafe que tenemos Allá donde va Produce terremotos Inundaciones Y todas estas cosas Pues Con tal de seguir En el poder Pues va a seguir Pasándose La constitución Y las leyes Por dicha sea La parte Y entonces Vamos a hacer ya Que imaginamos Que han aprobado La ley de amnistía ¿Cuál sería El proceso Que tendrían Que iniciar Partidos políticos Para recurrir Esa ley Y cómo Tendrían que actuar Diferentos tribunales Para esa ley Poder echar atrás Porque claro Al final Siempre llegaría Al constitucional Donde hay un sicario Que le va a dar Visto bueno Pero cómo se podría Actuar Desde el punto De vista Legislativo Según la normativa Que tenemos actualmente Vamos a ver Según Según La normativa La constitución Establece la propia Constitución La ley de amnistía Es una ley orgánica Que por lo tanto Se tiene que aprobar Por mayoría Absoluta Mita más uno Del Congreso No es el Congreso Que la tiene que aprobar Como cualquier otra ley orgánica Eso ya le va a ser complicado Por eso Los señores de Sumar Están diciendo Que a lo mejor No va a dar tiempo Porque eso Le va a ser muy complicado Porque no Todos Los que apoyan Al señor Sánchez Y este gobierno Frankenstein Están demasiado De acuerdo Con la ley de amnistía Y dentro De la propio Partido Socialista Ya no digo La vieja guardia Que se ha manifestado Claramente Sino también Debe de haber Alguna tensión interna Que evidentemente Este señor va El señor Sánchez Va a callar Inmediatamente Pero bueno Suponiendo que eso es así El Congreso Vota esa Esa ley orgánica Y sale Luego va al Senado En el Senado La van a volver atrás Porque el Senado En la mayoría absoluta Del Partido Popular Y va a hacer Que se vuelva atrás Pero ya sabemos Que eso Es simplemente Ganar un poco de tiempo Volvemos a decir Porque lo que dice Sumar Dice que no va a dar tiempo Es decir Si usted quiere Una ley de amnistía Aprobada Antes de la investidura Va a ser Prácticamente imposible Va a ser Absolutamente imposible Y una vez aprobada De vuelta al Congreso Y otra vez Aprobada por el Congreso El recurso que cabe Es directamente El recurso De inconstitucionalidad Ante el Tribunal Constitucional Ahí no hay otro Recurso intermedio Es una ley orgánica Que se impugnaría Por entenderla Inconstitucional Se iría directamente Al Tribunal Constitucional Y tenemos El Tribunal Constitucional Que tenemos Con lo cual El panorama Por eso decía yo Jurídicamente Es bastante Deprimente Lo que pasa Es que es una Tensión Jurídica Compleja Es decir Yo creo que Lo van a hacer Pero no sé Si les va a ser Tan sencillo hacerlo Esperemos que Por lo menos Encuentren Alguna chinita En su camino Pues esperemos Que haya No una chinita Sino una roca En su camino Don Fernando Vizcaíno Casas Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por haber estado aquí Jesús Yo soy Sash Porque Casas Era mi padre Estupendo Y con lo cual Me he encantado De que me llaméis Casas Disculpa Disculpa Fernando A mi se me cayó La C y la A Porque las nuevas Generaciones Se degeneran Y entonces Yo curiosamente Soy Vizcaíno Sas Fíjate Sin la C y la A Ok Lo tendré en cuenta Disculpa Por eso Nada que disculpar Es un honor Y un orgullo Cuídate mucho Fernando Un fuerte abrazo Un abrazo Pues yo creo que Un jurista Como don Fernando Lo deja claro Jurídicamente Va a ser imposible Pararlo Lo único Que se puede Retrasar La ley Y que no No dé tiempo A negociar A Sánchez Pero con un tribunal Constitucional Que está prostituido Directamente Va a ser imposible Pararlo De este punto de vista Orgánico Actual Porque las instituciones Que tienen que poner orden Están en servicio De un sátrapa Como Sánchez Antes de nada Decir La estupidez Que ha dicho El representante De Sumar Diciendo que En la constitución No se encuentra Prohibido Expresamente En la ministra No claro En la constitución No se encuentra Prohibido Muchísimas cosas Que sabemos Que no son posibles Por ejemplo No te podrás comer A los niños Recién nacidos Claro Efectivamente Con lo cual Es una plena Estupidez Pero bueno Viniendo de donde viene Tampoco se puede esperar Mucho más No se donde sacarán Los expertos De los que hablaba Este señor De Sumar Pero la cuestión Es que Tal y como está Constituido El procedimiento Por el cual Se pudiera llegar A esta ministra Que es una auténtica Atrocidad Puesto que Como dije la semana pasada Atenta contra la unidad De España Y es en esa unidad De España En la que se fundamenta La constitución Eso por un lado Por otro Se justificaría Lo acaecido Por estos golpistas Se justificaría Y abriría la puerta Que lo pudieran hacer Las veces que quisieran Puesto que El Estado Le está reconociendo Que no hicieron Gran mal Es una auténtica Atrocidad Pero indudablemente Ese procedimiento Y esa situación En la que está El Tribunal Constitucional Lo que viene a demostrar Es sacar las vergüenzas De este sistema político Que todo Por un puñado De votos Para poder conformar Un gobierno Son capaces Algunas personas En este caso Sánchez Su partido Y sus aliados Políticos En destruir En llegar a poner en riesgo La unidad de España Para seguir en el poder Es una auténtica vergüenza Y amigos Una vergüenza Es más Cuando por ejemplo La señora Carmen Calvo Decía lo siguiente En Onda Cero Escúchala Significa algo así Como que Un poder El Ejecutivo Es capaz De levantar Y de anular El trabajo Que ha hecho otro poder Que es el judicial Ninguna democracia Contempla Las amnistías Nuestra constitución Lo prohíbe expresamente A ver Esta es una Profesora doctora En Derecho Constitucional No sé si es catedrónica En Derecho Constitucional Y lo dice abiertamente Es verdad que Se sacó Como no se sacó Pero lo dice En ninguna democracia Cabe la amnistía A ver Bueno Me gusta que diga esto Pero podría haber dicho Cuando estaba dentro De la casa Que ahora que está afuera Pues claro Desde afuera se ve todo Mucho mejor Que desde dentro Cuando estaba dentro También lo dijo Sí pero a lo mejor No lo dijo con tanta firmeza En este momento Pero Yo apuntaría una cosa más Es decir No solo hay Lo que ha hecho Fernando El compañero Fernando Abogado Del periplo Judicial Que nos queda por delante Con el tema De la ley de amnistía Sino que Tiene un encaje A mí me parece que tiene Una cuestión Como que tiene un encaje Sí tiene un encaje Contra la constitución Es decir La constitución Habla de la igualdad De la ley Ante los españoles Los españoles serán iguales En derechos En obligaciones Y ante la ley Claro Si vamos a hacer una ley Solo para un grupo de españoles De momento Eso ya hace aguas Es decir Porque no se puede Legislar Única y exclusivamente Para una parte De la población Eso está prohibido Constitucionalmente Entonces A mí que me expliquen Cómo lo van a hacer Es decir Sin chocar Con este prefecto Eso ya lo han hecho Con la ley de igualdad Sí bueno Pero no de forma Tan frontal Como lo quieren hacer aquí Porque aquí Tiene nombres y apellidos La ley de igualdad Es la ley de igualdad Pero aquí hay nombres Y apellidos Hay gente que se va A beneficiar de esto Con nombres y apellidos Condenados Etcétera Etcétera Entonces A mí que me expliquen Cómo van a ir Contra ese preámbulo De la constitución Que nos arma A los españoles En igualdad ante la ley Entonces Bueno Habrá que verlo A mí me gustaría saber Que expertos Le van a asesorar aquí A este señor Y compañeros mártires Cualquiera Cualquiera Que le den Un puñado de dólares Le va a decir Que sí Porque aquí Ya saben Cómo son los expertos De Sánchez Llámeme pan Llámame tonto Pero dame pan Exacto Lo terrible Es que Toda España Incluidos los votantes Del PSOE Bueno Los votantes del PSOE O gente que más o menos Está informada Que también hay mucha gente Que no se informa Ahí sí que discrepo Con Teresa Que decía Que bueno Que la gente lo está viendo Es que hay gente Que tampoco Tiene acceso a la información O no la busca O está muy ocupada Y no sabe realmente Lo que está pasando Porque hay un montón De terminales mediáticas Que están eleccionando Para crear el caldo de cultivo Para que la gente Pueda aceptar eso De la amnistía Diciéndoles que ya es constitucional Que es el mensaje fuerza Que están lanzando Pero yo creo que Cualquier informado Aun siendo el Partido Socialista Sabe que está comprando votos Yo creo que es algo Que hemos superado Todos los límites De la decencia Cuando llega a un punto La sociedad En que nadie discute Que Pedro Sánchez Está ahí Y que va a hacer Todo lo posible Para mantenerse en el poder No por el bien De los españoles Sino para mantenerse En el poder Y así lo acepta Una parte de la sociedad Es que creo que estamos Tocando fondo En lo moral Eso es importante Y en cuanto a Cómo lo pueden hacer Pues yo me temo Que son capaces De hacer un real decreto O negociar Que el primer consejo De ministros Haga un real decreto Que se ponga En marcha Al día siguiente Y si no Una moción de censura Si es que tampoco Lo tienen tan complicado Y como no tienen Ningún tipo De cortapisa Moral Ninguna Y pisotean Una y otra vez Que llevamos pisoteando Que no se nos olvide La constitución Una y otra vez Decíamos Felipe González Y Alfonso Guerra Pero si es que Antes lo he comentado En 1985 Con la ley Del poder judicial Fue cuando se puso A la primera piedra Para abolir Ya la La independencia De los poderes Y es que eso Es tan grave En un estado De derecho Es tan grave Como se ha estado Dilapidando La igualdad De los españoles Con la ley De igualdad Por ejemplo El introducir El derecho De autor Y lo estamos viendo Si estamos aplicando El derecho de autor Absolutamente a todo Ya ni siquiera Hay derecho de autor Por la vía judicial Sino por la vía Del linchamiento mediático Cuando deciden Que alguien Por cualquier cosa Ese es culpable Y tienen que ir Todas las hordas Contra él O sea Realmente El deterioro Que tenemos En el estado De derecho Es de tal calibre Que la gente No es consciente Que un estado De estas características Además no es viable Desde el punto de vista económico Porque quien va a venir aquí A invertir De manera razonable Que no sea saquear Ojo Que a lo mejor Si que vienen A saquear A llevárselo todo Pero ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Para qué están las leyes? Para proteger A los débiles Para proteger a los ricos Que los ricos Se presenten Se protegen ya Pero es que Han ocurrido tantas cosas No sé si ustedes recuerdan Con los Albertos Cuando se cambió La jurisprudencia Sobre La prescripción Es que han pasado Muchísimas cosas En España Y aquí Ha habido una complicidad Por parte de todos Los estamentos Poderosos En beneficio De esas élites Españolas Y bueno En algunos casos No sabemos ya Si son españolas Que ya Creo que lo dudo Porque es que Hemos llegado a ver El otro día Es que han pasado Tantas cosas Vuelvo a repetir El otro día Vimos como Se cedía El Sáhara A Marruecos Y teníamos un problema Con Argelia Que lo pagan Luego todos los españoles Con el gas O sea Es que es una Y otra Y otra ¿Qué tendrá Pedro Sánchez Para haber convencido Y cómo lo habrá hecho Para haber convencido A todos los españoles Que se puede saquear España En beneficio De cuatro Porque son cuatro Los que se lo van a llevar Es durísimo Tristísimo Lo que estamos viviendo Pero yo creo que es el momento También de los españoles Y de luchar Por la igualdad Y por lo que nos queda Y es que es nuestra Nuestra patria La pregunta Que le he dicho ya A otros compañeros Es la siguiente Si verdaderamente Se da este golpe De estado Este de estado Si como ha dicho La señora Carmen Calvo La destrucción Asume un solo poder Los tres poderes El ejecutivo Que tendría El poder legislativo Y el judicial Un solo poder En manos de un sátrapa Como Sánchez Como hemos dicho Se iniciaría Una dictadura De facto ¿Esto Nos llevaría A un conflicto Civil O directamente Los españoles Están tan aborregados Que ni siquiera Se levantarían Ante Un golpe de estado De la mano De Pedro Sánchez Contestando al final Te diré Que no se va a salir A las calles De una manera masiva Puesto que la gente O no está informada O le importa un pimiento Hay que decirlo así El pueblo español De una manera mayoritaria Está enteramente Narcotizado No le importa Absolutamente nada Y cuando digo nada No le importa por supuesto Ni la Unidad de España Ni nada de lo que estemos hablando Porque se han encargado Durante varios decenios Desde el punto de vista Educativo Y desde los medios De comunicación De narcotizar A toda la gente Aquí no existe Y nos estamos rasgando Las vestiduras Con razón Pero habrá que decir Que por un lado La separación de poderes Desde que el Montesquieu Ya ha muerto Montesquieu Al día de hoy No existe la separación De poderes de facto Seamos serios Y todos los partidos Todos los que en la carrera En San Jerónimo Han pasado Han ido aceptando eso El reparto político Del Tribunal Constitucional Ahora estamos pagando Ese reparto político Del Tribunal Constitucional Los partidos que han estado En el gobierno Nadie ha movido un dedo Y llegamos al punto En el que nos encontramos En que esos cargos políticos Esos jueces Designados por cargos políticos Se van a volver Contra la unidad de España Pero ha sido Gracias a la adquiescencia De todos los partidos políticos Que han existido Y que han estado en el poder Y decir por último Que hablamos mucho De la Constitución Pero la Constitución Es en parte El culpable El texto Por el cual Llegamos a este punto La Constitución Es enteramente Ambigua En muchísimas cuestiones Se quiso contentar a todos Y tuvimos el texto Constitucional que tenemos Pero por ejemplo En materia económica Por ejemplo Con el texto Constitucional en la mano ¿Quiénes han sido Los grandes defensores De la Constitución? Anguita La gente de izquierda Porque sabían perfectamente Que con ese texto Constitucional Se puede implantar Una república socialista Como la polaca En donde existía La propiedad privada En el mundo agrario O un sistema Como Estados Unidos En el modelo territorial Podemos con la Constitución En la mano Hacer un estado centralista Unitario Como siempre ha sido España A excepción De algunos momentos históricos Y O implantar Este sistema De comunidades autónomas Que de facto Es un sistema federal Se puede hablar De la plurinacionalidad De España Que es un disparate Y defenderlo Con la Constitución En la mano Habría que ir A la red del problema Que es Revisar el texto Constitucional Pues amigos Esa es la pregunta Que luego le pasaremos Pero miren lo que dice Mientras tanto Rosa Díez Dice Han declarado la guerra A la democracia Y tratan de que aceptemos Que las leyes O esas leyes Que son ilegales Directamente Lo dice Rosa Díez Rosa Díez Que en su momento Fue una de las grandes líderes Del partido socialista Pero aquí Lógicamente Lo que está claro Que son leyes ilegales Como dice Rosa Díez Ha declarado la guerra A la democracia A la nación Y lógicamente Todo esto Se tendría que haber Previsto antes En la Constitución Y sobre todo Desde el punto de vista De los partidos Que han convertido esto En vez de una democracia En una partitocracia Donde han manoseado Todo Desde asociaciones Poder judicial Etcétera Etcétera Y cuando llega Claro Cuando llega Un sátrapa Sin escrúpulos Pues está todo preparado Para dar el golpe de Estado Porque claro Le han dejado todo Como se dice vulgarmente A huevo Mira En España El tinte político Está desde las asociaciones De vecinos Hasta el Consejo General del Poder Judicial Pasando Por lo más Baladí O sea Lo que más te imagines De la sociedad Al final Los políticos Intentan tocar Todos los terrenos Sí que es cierto Que Antes abajo Lo comentábamos Carlos y yo La Constitución Nace en mi tierra En Gredos Nace allí Y al final La Constitución Da resultado A un momento histórico Pero quizá Un momento histórico Con una visión De futuro corta No tan larga Como parecía Que iba a tener Es decir Porque bueno Aquello que se llamó Café para todos Que era Bueno pues Contentar a los de arriba A los de abajo A los de centro Que estén todos Tranquilitos Y al final Efectivamente Lo que dice Carlos En la Constitución Cabe todos Es decir Al final Podría ser esto Lo que es Una monarquía parlamentaria Pero podría ser perfectamente Una república Con zapaterio de presidente Dios nos libre Pues sí Claro que podría caber Sin ningún tipo de problema Porque es una Constitución Muy abierta Demasiado abierta Para la situación Que corremos en este momento Pero claro Abrir el melón Ahora De la reforma constitucional Es darle a Pedro Sánchez Pues las llaves Las llaves De la Moncloa Si Pedro Sánchez No que vaya a reformar La Constitución Directamente La acaba de derogar Por esa ley Por eso digo Pero ya dejarle Dejarle reformarla Eso ya sería Pues que darle Las llaves de la Moncloa Así se ne die Para que usted se quede allí Para el tiempo que necesite Sin ningún problema Ya se irá Entonces Bueno Yo entiendo Que en la Constitución Cabe todo Pero desde luego Lo que no cabe Es lo que nos trae aquí esta noche Es una ley de amnistía Es que no cabe O sea No cabe bajo ningún concepto Otra cosa es que la encajen A martillazos Que es lo que van a intentar hacer Encajarla a martillazos Pero desde luego Que yo estoy Estoy de acuerdo Con lo que decía Carmen Calvo Que es cierto Que no cabe Es que no No se puede encajar Y que no se puede hacer Una ley exclusiva Para un grupo exclusivo De españoles Pues eso es Meridamente claro Otra cosa distinta Es que nos la quieran meter A martillo Pero vamos Que no cabe Eso es cierto La pregunta Europa ¿Cómo puede reaccionar Ante un país Donde un tipo Está dando un golpe de Estado Directamente Y está derogando Por la puerta de atrás La Constitución ¿Habría que hacer ya Una campaña En el Tribunal Europeo En el Parlamento Europeo Para hacer esta gran denuncia Y que esto sea Un escándalo internacional Porque Jurídicamente hablando Solo está el Tribunal Constitucional Que está vendido O directamente Apelar A que el rey Diga Oiga Que no Que no va usted A ser El próximo candidato Y punto Tenemos esas opciones Habría que empezar ya Por lo menos Con el gran escándalo A nivel internacional Porque por ejemplo El tribunal El Washington Post El otro día Habló claramente Que esto es un Un escándalo De dimensiones Estratosféricas Pero aquí en España Parece que lo damos Todo por aludido O sea que no Que no está pasando Por supuesto Por supuesto Que hay que intentarlo Todo Y en Europa Por supuesto Y de hecho Ya lo ha anunciado Mi partido Que va a hacer Una campaña Y que va A utilizar Todos los instrumentos Que tiene el Parlamento Europeo Pues para hacer Conocer Y sobre todo Para intentar parar Este golpe Que se está haciendo A la democracia El resultado Pues no lo sé No lo sé Porque yo a veces Pienso que Estamos así Porque este señor Que lo conoce Todo el mundo Yo no me creo Que no lo conocen En Europa No me creo Que no lo conozcan En Estados Unidos No me creo Que no lo conozcan En el resto Del mundo civilizado Yo creo que Todo el mundo sabe A lo que se dedica Y los negocios Que debe tener Y las cosas Que está haciendo Por todo el mundo Porque tiene una señora Que viaja por África Que ha tenido negocios Con África Y bueno Vamos a ver Que esto No es tan Fácil de ocultar Lo que pasa Es que Esperar a que Europa nos salve No Pero hay que intentarlo todo Y hay que utilizar Aquellos partidos Que bueno Pues que están En nuestra órbita Pues para hacer conocer Y a diputados Que yo estoy convencida Incluso que Habrá diputados De otros partidos Y otras ideologías Que también tengan Sus ideales Y que vean Que en España Realmente lo que se está dando Es un golpe de Estado Porque ellos lo disfrazarán Y entonces Europa dirá Bueno pues Si lo están haciendo En su casa Nosotros no nos vamos a meter O sea Si se están metiendo Con los pesticidas Que están utilizando Los agricultores Los agricultores Pero sin embargo Con un golpe de Estado Seguramente no lo vayan a hacer Si se han metido Con Orban Porque decían Que si No sé Los temas trans Y tal La ideología de género Y sin embargo En España Son capaces De pasar por alto En lo que va a hacer Porque este señor El señor Sánchez Pues debe estar haciendo Cosas muy interesantes Para algunas personas O algunos Entes Que están muy bien relacionados Dentro del Parlamento Europeo De la Comisión Europea Es una suposición Pero esto es así Y desde luego Que lo vamos a hacer Porque la pregunta Y ahora el debate Es Ahora el debate Es Se va a formar Un gobierno Que va a estar Por comunistas Por independentistas Tanto unos como otros Son satélites De Rusia Unos Y otros De Los bolivarianos De China Yo es que no lo tengo Yo no tengo tan claro De quién es quién Un país aliado de la OTAN Va a ser un país títere De los enemigos De occidente Entre comillas Pero que yo no sé De quién es quién O sea yo no lo tengo claro No lo sé Puigdemont El apoyo Rusia Está demostrado En el golpe de estado Que Rusia la ayudó Como es normal Porque De España no son Eso es Lo que nos falta a nosotros Como país Es ser patriotas Y haber defendido los intereses De España Y de los españoles Eso es lo que se ha perdido Durante tantos años Que es que El que ha pasado por aquí O se ha forrado Porque ha hecho negocios Y ha podido forrarse O han vendido nuestras empresas Éramos el séptimo país Más industrializado del mundo ¿Dónde está? En beneficio de los alemanes Ha sido todo un despropósito Y ahora Tenemos que salir Y tenemos que darnos cuenta De cuál es la situación Desde luego Desde luego Don Jesús Acaba de decir Un gobierno Hecho por comunistas Independentistas Terroristas Y todo esto Capitaneado por Pedro Sánchez O sea No hay peor escenario O sea No existe peor escenario En la democracia Que aquellos que quieren destruir La integridad de España Estén dentro del gobierno No hay nada mejor Que estar dentro Para destruir Lo que quieran destruir Y es lo que van a conseguir Y es lo que están consiguiendo Entonces Yo creo que la población Debe de ser consciente De la gravedad del asunto Es decir O sea Un tío que está profundo de la justicia Es el que tiene la sartén por el mango Para formar el gobierno Que quiere destruir Porque quiere La independencia De la comunidad autónoma catalana O sea Es el mundo del absurdo Del absurdo total Vamos Pues vamos a continuar Porque miren La siguiente noticia Dice El PNV anuncia Que se reunirá Seguramente el jueves Con el Partido Popular Y que Le dice Directamente Que le reitera Su no A la investidura De Fijo Esta es la noticia Que sale Pero ojo Que el PNV amigos Aunque es un partido Traidor por naturaleza De hecho Lo tengo aquí En mi libro Grandes Traidores de España Que se lo recomiendo Para que se lo lean Pero el PNV Es un partido Que se mueve por el dinero Y hay Ya Digamos Una parte Muy importante Del PNV No mayoritaria Que dicen Que no Voten ni a favor De Sánchez Ni a favor De Feijó Porque al final Ser la muletilla De Sánchez Está suponiendo Que el PNV Este en caída libre Y que le entreguen Prácticamente El gobierno De las próximas elecciones Autonómicas A Bildu Y además Hay que recordar Que en las más congadas Se recauda el dinero Por provincias Hay empresas Por ejemplo Como Iberdrola Que si hubiera un gobierno De Bildu Seguramente Que se iría también A Holanda ¿Qué opina usted Señor Paz? Por 10 segundos Con respecto a lo anterior Confiar en Europa Me parece un suicidio En la capital De esa Unión Europea Se sitúa en Bélgica Y ya sabemos El papel de Bélgica Con respecto A los traidores A la patria Habría que contestarse Si realmente Los independentistas Quieren la independencia Porque contra España Viven francamente bien Y ellos saben A priori Que no van a conseguir La independencia Y a lo mejor Mantener esta tensión Sin EDIE Es su motivo Su motivo político Porque bien Bastante bien El partido nacionalista vasco Pues todos sabemos Cómo ha sido su quehacer Todos estos años Se ha rimado a unos A otros Porque lo que les interesa Lo único que les mueve Es seguir manteniendo Sus negocios Tienen esas elecciones Vascas a la vista Tienen la situación De que Algo impensable Hace años Que Bildu Los herederos De HB Les están comiendo La tarta Ya se la han comido Y dependiendo De sus movimientos En Madrid Va a depender Los resultados allí Yo creo que Desde luego No van a dar El apoyo a Fijo Pero También tengo mis dudas De que se lo dieran A Sánchez No sé qué van a Digamos que se queden En tablas Todos estos partidos Nacionalistas Regionalistas Independentistas Lo que quieren Es que la cosa Se quede siempre Que todo cambie Para que todo siga igual Ese es su estado natural Ese es su fin Último Y entonces Tienen una partida Muy difícil Desde luego No se la van a dar A Fijo Pero yo creo Que tampoco Se la van a dar Al Partido Socialista Pues amigos En esta partida Si hablamos Del PNV Que por un lado Parece que No se sabe Por dónde va a ir Porque Hombre El apoyar A un gobierno De Sánchez Sería también El suicidio Del PNV Es verdad Que apoyar Un gobierno De Feijó Pues tampoco Le entra En sus planes Lo han dicho Por activo y por pasiva Pero ojo Que abstenerse Sería determinante Por eso Era tan importante Ese voto Ese escaño De Madrid Porque Eso supondría Que se quedarían En tablas Feijó Se quedarían En 172 Y Sánchez Y si tuviera Una investidura Con apoyo De Puigdemont Se quedarían En 172 Ojo Que esto es muy importante Y ya lo dijimos La semana pasada Seguiremos viendo Y vamos a ver Si señor Feijó Pues por lo menos Mueve ficha O digamos La gente De los grandes empresarios De este país Pues son capaces De un partido Que solo se mueve Por el dinero Pues por lo menos Que entre En sentido común Pero ojo Que hemos dicho Que las viejas glorias Del Partido Socialista Han lanzado Un auténtico Ataque brutal Contra Sánchez Son los mismos Los mismos Que echaron a Sánchez Cuando dicen Que no hay Dos Partidos Socialistas Ahora Lógicamente El Partido Socialista Como están las estructuras Están controladas Por el Sátrapa Pero si hay gente Dentro de los Partidos Socialistas Que son tan patriotas Y que no quieren esto Amigos Claro que no quieren El señor Colcuera Aquí ha hablado Abiertamente Que no quiere El señor Leguina Etcétera Que hay gente Que son sociodemócratas Que no compartimos Sus ideas Pero que si son patriotas Y miren lo que dice La noticia Dice Socialistas históricos Preparan un gran acto De fuerza Para forzar a Sánchez A desistir de la amnistía Y en ese acto De fuerza Amigos Lo que van a intentar Primero parar a Sánchez Y también Pues mover los corazones Por lo menos de cinco Diputados del Partido Socialista Que también Hay que intentarlo todo Hasta el final Que no la jugamos todas Hay que utilizar Todas las balas Que tenemos en la metralleta Desde luego Pero es muy curioso Que tengan que ser Los señores del PSOE Los que salgan A dar la cara Y a dar la batalla Por esta cuestión De la amnistía Y además De las cuestiones Más sensatas Que hemos escuchado De gente que ha estado En el gobierno Y que ni te espera González Pons Está inventando El agua gorda Y el indio A Junts Es una cosa Absolutamente Descabellada Y tiene que ser el PSOE El que esté haciendo Esa oposición En este caso A Pedro Sánchez O sea El propio PSOE Pero bueno Caerá en algún sitio A mí la pregunta es Todo lo que dice Felipe González Lo que dice Guerra Lo que ha dicho Tomás Gómez Etcétera Va a caer en alguna parte Es decir En algún sitio ¿Alguien les escuchará? El secretario general De Aragón También El secretario general De Castilla y la Mancha Están hablando Bueno No sé Pero hombre Hay que mover El corazón De cinco patriotas Don José Yo creo que Algunos Hablan para su parroquia Es decir El de Castilla y la Mancha Está hablando Para sus votantes Castilla y la Mancha Está hablando para ellos Es decir Oiga no Mira yo estoy en contra de este A mí siguen ustedes votándome Que yo estoy en contra Del de la Moncloa El de Aragón Es a tres cuartas de lo mismo Es decir Siempre me ha dado la sensación De que cuando hablan Los varones socialistas En contra Que lo han hecho siempre Antes los varones socialistas También hablaban En contra de Zapatero ¿Por qué? Porque yo creo que Hablan para su parroquia Hablan para su comunidad autónoma Para que el mensaje Cale en su comunidad autónoma Y seguir calando votos allí Pero sí es verdad Que en su momento El Partido Socialista Echó a Sánchez Sí Desde luego Eso le echaron O sea Que es verdad Que bueno Aunque ahora están arrinconados Están intentando Por lo menos Movilizar a esos cinco personas Que le digan No A Sánchez Es muy complicado Porque el Sánchez Lo tiene muy contrado Pero hombre Yo creo que Hay que presionar Con todas las fuerzas Porque El que vote a favor De sí Pasará a la historia Como un traidor Que ha acompañado a Sánchez A la destrucción de España Desde luego Desde luego que sí Pero yo creo que Sánchez No va a hacer caso A nada De lo que estoy diciendo Felipe González Ni Guerra Ni Carmen Calvo Ni nadie Es decir Sánchez no va a escuchar A nadie A Europa Desde luego no va a escuchar Porque a Europa Yo les importa un bledo Lo que pase aquí Es decir Como bien decía antes Carlos Precisamente ha sido Europa La que ha dado cobijo Al señor Puigdemont Es decir Que hemos tardado Dios y ayuda En que el juez de Arena Le pudiera meter mano Y cuando le va a meter mano Y le tenemos arrinconado Ahora resulta Que le estamos dando oxígeno Es decir Hace poco veía Como la cuestión esta Que llamaron La diplomacia catalana Se fue diluyendo Y aquello fue De capa caída Y ahora vuelven otra vez A desplegar todo su encanto En Europa Y encima Europa Lo permite Entonces Pues bueno Va a estar complicada La cosa La miremos Por donde la miremos Es decir Yo iba a decir Se lo fío a los jueces Pero es que ni eso O sea Cuando esto llegue al constitucional Le van a poner un lacito Rojo Por supuesto Y nos lo van a dar envuelto Para que nos lo traremos Le voy a hacer un resumen De todo Que el PNV Hemos dicho Que el PNV Se estenga Y entonces haya nuevas elecciones Que sería Lo más deseado Que hubiera Cinco diputados Del Partido Socialista Que estuvieran También O que votaran A favor de Fijón Algo muy complicado Si todo esto no pasa Y Sánchez llega al poder Hace un recurso constitucional El señor Pumpido Va a hacer un blancamiento Y va a decir Que la amnistía Aunque sea una ilegalidad Ya no funciona En todas estas posiciones Cuando ya se esté dando Un golpe de estado ¿Cuál es la situación Que tiene que tener La sociedad española? Porque claro Ya estamos en una Ilegalidad permanente Donde hay instituciones Como el ejército Que tienen Que están ahí Para defender la unidad de España Hay instituciones Como la monarquía Que están ahí Para defender la unidad de España Y lógicamente Está el pueblo español Como último evaluarte De todo esto Que tendrá que Por lógica Defender Su PAN Y la legalidad de España Y la nación española Porque si se quedan sin nación Nos vamos a un país Y tercer mundista Directamente Antes de llegar a eso Hay que intentarlo todo Lo de Europa Lo del Partido Socialista Lo de la sociedad civil Lo de Una parte importantísima Que no hemos tocado Y que está ahí Y que muchas veces Pasa desapercibida Pero es muy poderosa Y es los sectores económicos O sea La empresa española No la pequeña Y la mediana empresa No, no Estoy hablando De sectores Muy importantes Que se han forrado Con el señor Pedro Sánchez No hay que olvidarlo Porque los fondos europeos Han recalado En esas grandes empresas Pero es que El Estado Planteado Como lo quiere plantear Cataluña Lo quieren plantear Los vascos Es inviable Como lo conocemos No es posible No puede sobrevivir Con la estructura Que tenemos Desde un punto de vista Económico Con la fragmentación Que quieren hacer No es viable Económicamente Entonces Todas esas empresas Que han ganado Mucho dinero Y que se han aprovechado De los bajos instintos De todos estos políticos Y de estos partidos Y también De una parte De la sociedad Y de grandes empresas Incluso Las de comunicación Pero es que Hay muchas Empresas Las del IBEX Son conocedoras Y yo estoy convencida De que están asustadas Por eso han salido Es mi opinión Todos estos Grandes Totes Del Partido Socialista Alfonso Guerra Felipe González Yo sinceramente No me creo El amor a la patria No me lo creo Pero bueno Está bien que salgan Pero ¿Por qué han salido? Porque alguien les está diciendo Salid, salid, salid Que esto se nos va Que este Ha llevado a España Al abismo Y entonces Yo creo Que Que al final Esos poderes Fácticos Sí que pueden mover Ficha Y yo Animo También a esos Poderes fácticos A los que En fin Tampoco tengo Demasiado aprecio Pero sí que me gustaría Que se dieran cuenta Que su Negocio No sería viable En una España Con estas Características Eso valdría Quizá para el caso De Cataluña Aunque Con matices Cuando Hicieron lo que hicieron Multitud de empresas Se fueron de Cataluña ¿Esto Les frenó Para seguir Con No les frenó A nada Y en el caso Del País Vasco Es todavía más grave Yo Bueno Pues conozco un poco Aquello Y lo conocemos todos Y sabemos Que HB Bildu hoy Querían vivir En la prehistoria Cualquier avance La llegada del AVE Por ejemplo Se oponían firmemente A la llegada del AVE Su deseo Como buenos marxistas Porque no hay que olvidarlo Bildu es vivir En la Albania Más oscura Y al margen De todo el mundo Les encantaría Poner una frontera En Pancorbo Y vivir en la prehistoria Con tal de Sinder independientes Así que Ese factor económico En algunas circunstancias Por ejemplo El País Vasco Valdría cero Sí, no Pero si yo no estoy hablando Del País Vasco 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 Angadas Que le digo yo No estoy hablando ahí Estoy hablando De las empresas Del IBEX Que el otro día A nivel nacional A nivel nacional O sea Pero en qué se traduciría Que son Pues por ejemplo El otro día vimos Como por 3.000 millones Arabia Arabia Saudí Ha comprado Casi un 10% De telefónica Es que el IBEX Está en saldo Y también hay mucha gente Que ha medrado Durante muchísimos años En España Que pertenece a esas empresas Bueno pues que sepan Esos señores Que esas empresas Se van a diluir Y ellos se van a tener Que ir de sus puestos Y que van a dejar De ganar dinero Y eso también es cierto Y eso yo creo Que es lo que ha motivado Que hayan azuzado Porque ahora Yo creo que sí Que tienen que estar asustados Porque este hombre Pedro Sánchez Yo sinceramente creo Que todavía queda Esa esperanza Que lo consigan o no O que simplemente Vayan a hacer Otros enjuagues No tengo ni idea Pues amigos Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido José Antonio Vera Buenas noches Don José Antonio ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Estupendamente Don José Antonio Estábamos hablando De que se prepara Un gran acto De fuerza Por parte de los históricos Del Partido Socialista Para intentar Doblegar a Sánchez Y también Pues buscar Cinco Diputados Digamos Socialistas Que cambien de opinión Y que no apoyen Esta locura ¿Usted cómo lo ve Todo esto? Porque claro Digamos que Ahora mismo Sánchez Pues casi todos Los diputados Que ha metido En listas Son Sanchistas Y bueno Y será muy complicado Que le dejen tirado A última hora ¿No? Sí Bueno Eso es prácticamente Imposible Yo creo Pero En fin Cada uno Tiene que cumplir Con su obligación Y ser consecuente Con su conciencia Así que me parece Que Hemos visto Durante muchísimo tiempo Que en el Partido Socialista Pues efectivamente Estaban en contra O por lo menos Así se manifestaban Dirigentes históricos Y algunos de los Dirigentes también Del partido Actualmente Estaban en contra De medidas de Pedro Sánchez Pero al final Nunca hacían nada Con lo cual Pues digamos Que bueno Tampoco Servía demasiado Más que testimonialmente A la hora de la verdad Había una gran decepción Claro La situación En este momento Es extremadamente grave Y no es porque Lo digamos nosotros Que esto Realmente a don Jesús Le importa bastante poco A Pedro Sánchez Lo que nosotros Podamos decir En su programa Y en otros programas De televisión De radio De prensa Pero sí que le importa Efectivamente La corriente de opinión Que pueda haber interna Dentro del Partido Socialista Yo creo Que las últimas Manifestaciones Duras Incontundentes Las de Felipe González Las de guerra Particularmente La de Ramón Jauregui Que fue muy precisa Y muy acertada Pero también De otros Muchos dirigentes Históricos Y algunos Y algunos de los que están En puestos relevantes De poder Como es el caso De Paje Como es el caso De Lombán Lambán Y como es el caso También en menor medida Pero de alguna forma También del Secretario General De Madrid Bueno Yo creo que Deberían Deberían presionar Porque la situación Es extremadamente grave Y efectivamente Difícil Difícil es Sánchez Ha llenado El Congreso De los diputados Los escaños De la bancada socialista De personas afines A su A su imagen A su personalidad Pero Siempre puede haber Algunos que efectivamente No lo sean tanto Por tanto A mí me parecería bien Que Felipe González Que guerra Que los antiguos dirigentes Que sí que tienen Predicamento aún Que sí que tienen protagonismo Y que sí que son Oídos y escuchados Presionen Que hagan ese acto Y que Desde luego Intenten por todos los medios Que no se produzca Pues esta auténtica barbaridad Que se va a producir Desde el punto de vista No solamente ya de la amnistía Que por supuesto Sino De lo que significa Para España Para la imagen de España Que una persona Que ha sido condenada Por un delito de grave Y de lesa traición Como es el de Levantarse contra el Estado Y declarar la independencia A Cataluña Al final salga De rositas Sin haber sido Ni siquiera Sin haber comparecido Ni siquiera Ante el juez Y sin ningún tipo De condena Lo cual Verdaderamente Es una afrenta Como dijo Alfonso Berra Señor Vera Ya una última pregunta Si Sánchez No están estos cinco diputados Que se necesitarían Si tampoco el PNV Se abstiene Si Sánchez Saca adelante Todo esto Que le quedaría A España Que es lo que Se tendría que hacer Porque esto es Directamente Un golpe de Estado Al destruir La legalidad vigente Al derogar El sistema El 78 Al declararse Sánchez Decía Luis XIV Que era El rey Sol Pues este sería Directamente Sánchez sería El rey De la ley Un día aplicaría Una ley Según le convenga Y otro día Otra Esto sería Digamos La destrucción De nuestra nación Y de la legalidad Vigente Que es A partir de entonces Que se tendría que hacer En su opinión Yo creo que Nosotros no nos podemos Confundir La única respuesta Que tenemos que dar Es la respuesta De la ley La respuesta De la presión Desde los Poderes Pero si la ley Es Sánchez No, no Es que la ley No es Sánchez No tiene que Hoy por ejemplo Se ha producido Una cosa importante Que es que El tribunal Constitucional Que parecía Que iba a aceptar O que iba a obligar A que se recontaran Los votos Al final Por una presión Que se ha producido Desde la judicatura Y desde otras instancias Incluso las mediáticas Al final Una persona Nombrada por Sánchez Resulta que Ha decidido Que efectivamente Da por bueno Lo que resolvió El tribunal supremo Y el tribunal No se equivocaríamos Totalmente Porque entonces Le estaríamos dando La razón A todos los que son Unos golpistas Y nosotros no podemos Ser golpistas De ninguna manera Tenemos que actuar Con contundencia Con las armas Que nos da La legislación No pueden ser otras Esas son Y además Son suficientes Como para tumbar A este señor Que efectivamente Lo que está tratando Es de conseguir Aunar Todas Las La reglamentación Que hay Y ponerla a su servicio Para hacer lo que quiera Pero nosotros Somos muchos Los que estamos No solamente Los que estamos En posiciones Que no sean Estrictamente Socialistas Sino en otras Posiciones Incluso dentro Del partido Socialista Y si andamos Coordinados Y no nos dividimos Y no empezamos A tirar los dos pies Uno Los Perdón Los 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 Bloques O las Piedras Unos A otros A la cabeza Creo que lo podremos Conseguir Pero no nos equivoquemos Lo que no podemos hacer Nosotros Es ponernos Al nivel De los Golpistas Permítanme darles Un consejo Publicitario Antes Colágeno Las arrugas Superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colágeno Antios De mundo Natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno Hidrolizado Puro De alta Socción Y antioxidantes Además de Vitamina C Una vitamina Esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno Antios Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno Antios Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 914460000 O en Para FarmaciaMundoNatural.es Nos vamos a publicidad Amigos Pero no se vayan Porque vamos Con la querella De Jenny Hermoso A Rubiales Que por cierto Ha dimitido Atención Que esta querella De la fiscalía Ni siquiera Cumple La legalidad Vigente Para ponerse A la sacradilla Porque La pregunta Que nos hacemos Todos Esto que le denuncian Al señor Rubiales Es delito en Australia Lo vamos a ver todo Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor Método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética